Un cese totalmente arbitrario que viene a poner en tela de juicio la labor de las enfermeras y enfermeros en este ámbito de actuación. Esta es la razón con la que el CECOBA, junto con los colegios de enfermería de Alicate, Castellón y Valencia, denuncia y expresa su rechazo y malestar por el cese de la enfermera Yolanda Polo al frente de la Dirección Autonómica de Enfermería del Servicio de Emergencias Sanitarias. De otro lado, resalta que supone otro ataque directo por parte de la Subdirectora General de Actividad Asistencial Integrada, así como de la Jefa del Servicio de Atención a las Urgencias y Emergencias para desvertebrar el Servicio de Emergencias Sanitarias, desprestigiando la labor de las enfermeras y enfermeros que componen este servicio, a pesar de su demostrada formación y capacidad. Polo, con más de dos décadas de enfermera asistencial extrahospitalaria en el SAMU, ocupaba un cargo que se eliminó en los años 80 y que se recuperó en 2016 y supuso un gran paso para la enfermería al ser un referente directivo en este ámbito de las emergencias. En sus casi cinco años ha contribuido a la mejora de la organización de los profesionales de enfermería del SAMU, ha presentado a la Consellería de Sanidad diversos proyectos, como la incorporación de las enfermeras y enfermeros en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, el proyecto del Soporte Vital Avanzado de Enfermero, la primera jornada de Enfermería de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias de la Comunidad Valenciana o el desarrollo de la primera Guía de Actuación Extrahospitalaria para Soporte Vital Avanzado Enfermero, que ahora, tras su cese, ha quedado truncado. El CECOBA reconoce también su trabajo durante la pandemia y lamenta su cese ante la inminente puesta en marcha de las unidades asistenciales de soporte vital avanzado enfermero, que se instaurarán en Castellón, Valencia y Elche, y que se sembró con tanto esfuerzo y dedicación.